El presidente ya me tiene un salero, ahí está el vaselero. No, pero están pasando probas ahora. Ellos no saben para dónde agarrar, o este de aquí me algo. No, 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 el agua bendita por ahí. ¿Esta es? Aquí hay buen olfato, ¿no? Lo que es eso, y el cigarro, que estén por allá luego. Y no fumo, ¿eh? Pero voladita, no se me da cuenta. Están fumando. El alimento. Yo se fueron aquí. Yo creo que nomás le dejaba, a tirar a la gente y ya. ¿Esta es? Lo primero era. Le dejaron atrás, le dejaron. Bueno, no dejaron a la gente de aquí al Azurí, sin miedo caminar. Apenas empezaron a descolgar ahí, ¿no? Esta mojonera que está aquí es el punto trino entre Chiquitongos, San Juan del Estadio, San Domingo, San Finango. Está reconocida como mojonera de la gitana grande. Ya adelante tenemos puntos de reverencia. Además, el punto de reverencia más fuerte es el de la Hermonzosa. Esta casa ya a medio tramo está delante. Y ahí continuamos los puntos de reverencia. La mojonera del arco está casi en el filo de la loma. Esa es la del arco. Tiene dos nombres, ¿no, secretario? Buenos días, comisariado. Buenas tardes. Disculpen, la tardanza es, sí, ya es tarde, pero... Traíamos un carro que se nos atravesó por ahí, se descompuso. Y no había paso. Y por eso es que vamos llegando hasta aquí. Disculpe. Estamos sobre el tiempo. Pero sobre eso nos vamos por la multa, ¿no? Sí, no, a ratito, a ratito. Ya tienen ubicadas sus señales, ¿verdad? No está la de la vergonzosa, ¿verdad? Está por llegar el otro. Este, como habíamos quedado, por si se manda gente o si ya tiene usted por ahí gente, para radiar nomás ahorita y que se vayan ubicando. Sí, mire, ya, este, ya mandé yo gente, ya está en el triángulo, ya vienen llegando también, proban la vergonzosa. Ajá. Y, este, no esperamos ratito que pongan la de la vergonzosa, ¿no? Ah, ok. Porque aquí abajo habría que mandar otra, ¿no? Aquí va, aquí está ahí, hay otro puesto referente. Antes de la roja que está allá, ¿no? Por acá, pasando el arroyo, ¿no ve que está otra donde está Ciquiote? Ajá. Ahí está otra. Acá, acá bajillo lo que otra, antes de salir aquí está la bajada. ¿Qué? ¿Cómo lo dices? ¿Yapoto, no? ¿Yapoto, no? ¿Yapoto, no? ¿Cómo lo dices? Ay, este, pues, en vez de Javier, tu, tu, este, media, la ciudad de media, de Chitamacho, vino aquí, o no viene, de este lado, el Javier. ¿Cómo viene esta? No viene, no, es hijo de este, Valencia. Ah, niña. ¿Es de media? En ese tiempo, este, la ciudad de media, este, gozaba albañil, pues, pero de media. No viene, no tiene nada, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene. Ah, ahorita está albañil, pues, cuando viene, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Vamos a indicar, ¿no? Ah, sí. Es firme de llenar, bueno. No es cualquier ayer, bueno. Ah, qué pendejo. Tengo un ojo, ¿verdad? No, porque esta y el tío abajo... ¿Es eso? No, todavía está arriba. Es que esa y allá está hasta arriba ahí. Tómale una foto al marmo y tú. ¿Y se ve? No, se va a reventar la cámara. No, estoy viendo la esa del marmo. Está grabando. Y la actitud como se haya llevado. Sí. Está grabando... Para ver. Sí. 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 Más información www.albertosanagustin.com www.albertosanagustin.com www.albertosanagustin.com